Música Pero esos silbidos son... A menos de que los silbidos hayan sido afuera de mi casa y yo esté... ...flashando y crea que... Que nada Pero no se imaginan el terror Te siento ¡Ay! ¡Ay Dios! Les dije que... Algo iba a pasar ¡Ay Diosito! ¡No! ¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito! Ok, no estaba preparada para esto ¡No! ¿Cómo? O sea... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Shh! 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 Let's see... ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? ¿Dónde está? Ya la vi, ya la vi ¡Shh! ¡Shh! Ay Dios ¡Shh! ¡Ahora que! ¡Has! 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 ¿Y tú? Ya está. ¡Has! ¿Dónde está el otro? Falta uno. ¿Qué son? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No, 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 no. No, 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 no. No importa. Hospital. Más les vale que no hayan horcado a Nora. Ay, Dios mío. ¿No hay nada más por acá? Ok. Aquí hay algo. Vamos a cambiarnos por esta. Bueno, igual no tenían mucho aparte de las flechas. Bueno, que eso ya es demasiado flecha. Pero, wow, vean. Vean eso. O sea, es como si aquí estuvieran divididos. Tengo que pasar la puerta de control. Por dos. Como bandos, podría decirse. Si es el hospital, área de cuarentena. Ok. ¿Cómo podemos pasar por ahí? Debe haber alguna otra manera. No sé. Miremos. Está densa. O sea, si uno va hacia ahí. Vean cómo se siente. Bien. Este es el camino al hospital. Se supone. O sea, ya sé que este es el camino al hospital. El problema es que no se puede subir por ahí. Entonces necesito buscar una manera de subir. No me puedo subir a esto. Porque la buena sería subirse como ahí. Y pasar por ahí encima. Pero creo que aquí no se puede uno subir. ¿Por dónde más? Lo intenté. Ustedes saben que lo intenté. No se puede. O sea, no sé. No sé cómo. Hasta que no me salga una pista no voy a estar muy segura de cómo carajos tengo que subir. Ahora me dicen que esta puerta se puede. Claro. Claro, así es la vida. Yo no había visto esa puerta. Muy bien. Tanto que me iba a hacer. Ok. 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 Se siente como que seguramente Arriba hayan zombies y esas cosas Así que Hay que estar súper pendientes Podemos fabricar algo ¿Qué se puede fabricar? Podemos fabricar un arma mejor Muy bien Estamos al pelo Vamos No sé si son palomas O si son zombies Honestamente No lo sé Pero lo bueno es que podemos explorar por acá Y sacar cosas Así que Puede ser que hayan como Cajas fuertes Me siento muy pendeja ¿Cómo no había visto esta puerta para entrar aquí? Balas Creo que estamos súper necesitados De artefactos Y artilugios Y artemisas Nada que ver Ok Ay Eso es malo O sea yo sé que hay que ir por ahí Pero quiero explorar Seguramente hay algún zombie Malévolo por aquí Ay Esa música me da un poquito de terror Bueno Lo normal Pero estoy como Re tensa Ah bueno Hay que ir por ahí Ajá O sea que por ahí va a estar lo malo Podemos bajar por aquí O nos podemos tirar Porque somos Ceras Personas No sé Yo tengo delirios de dor A la exploradora Así que No Ok Ok vamos a ver Vaya Eso apesta Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Simon No sé No creo que haya necesidad Como de abrir esa puerta Ah bueno Velocidad de movimiento Radio de explosión Ay que hago Velocidad de fabricación Por ahora creo que no Claridad del modo de escucha Los enemigos detectados En el modo de escucha Se encuentran con mayor claridad Mantener reúno Para sentir los enemigos cercanos A través de las paredes Eso es bueno Pero Creo que vamos a hacer este Por ahora Uh Ok Ahorita hago ese El de resistencia Creo que ese está bueno Voy a bajar esa puerta abierta Aunque no sirva de nada Tenerla abierta Ah bueno Ahora hay que bajar Jiji En vez de bajar por el otro lado Me gusta hacer las cosas Así No sé Igual Esa música Esa tensión Con esos Vamos a ver Que por acá Eso me da Como escalofrío Se lo Me da un poquito Como de tensión Centro de recuperación De desastres Claro Creo que paso Listo Siempre pasas Por favor No lo hagas Maldita sea Isaac está planeando algo Contaré todo No Están 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 No hice nada Para salvarlo No sé Si eso Incluyan Algo O no Ahora es Libre Ahora es Libre Busquen Rezagados Que ella Nos guíe Oh Dios Supiste lo que hizo Lily Así es Vaya Rezagada A la lobo No 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 ¡Fue la hierba! ¡Fue la hierba! ¡Fue la hierba! ¿Dónde están? Creo que este no sería un mal momento para... Yo no veo a nadie... Este mal no le dejaron nada... Están adentro... ¡Fue la hierba! ¡Fue la hierba! ¡Fue la hierba! ¡Fue la hierba! Sabían que me iba a quedar medio... Medio con hambre, ¿no? O sea, hay uno que está allá arriba... No sé si abajo también habrá... ¡Fue la hierba! 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 No fue nada... No fue nada... ¡Fue la hierba! 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 Esa no la vi Esa no venía por ninguna parte Ustedes vieron que no estaba en el rango O sea, yo es No sé, es muy raro Esa no venía 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 Vamos a ver si hay cosas por acá Dios No podía haber subido más Por ahora es que no hay nada Por donde? Por donde? Oh No, no, no hay nada Te atrapé Te atrapé No, 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 no hay nada ¿De dónde vienen? Todo quedó en silencio Cuidado con los rezagados Rezagados Ok, se supone que este es el hospital? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no ¡No! ¡Rachel! ¡Acabaré con esto! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡No! ¡Me muero! ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Ja! Me quedé sin balas de nada Después de todas las que tenía, me tocó disparárselas a todos esos babosos Qué asco, parce Aquí ningún carro tendrá de pronto en alguna parte No, bueno, no es por aquí Por si acaso Voy a tener que saltar hacia allá Muy bien Muy bien Ah Qué bien Cuidado No caí de ahí Balas Una bala Bueno Esos son los de la vieja rara, entonces Son muy raros O sea, la gente en este lugar es muy... Es muy rara El trauma de la vida O sea O sea Unos nervios Ahora los dos Será como... Una tienda de maquillaje Sí 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 Bueno Es hora de ir hacia el lugar Que me da miedo Que me da miedo Ok, quiero ver algo No, no hay para fabricar No hay nada Bueno, ahora sí a dónde hay que ir Por aquí Si